Bien, seguimos compartiendo con todos ustedes este Telefe, Santa Fe, de alguna manera por dentro, compartiendo esta gran inversión que ha hecho este medio para brindarle a todos ustedes esta calidad Full HD y que de alguna manera estamos mostrándole todo este gran equipamiento. Aquí es el control central cuando se emiten los programas en vivo, como es el caso de Telefe Noticias, que lo hacemos en forma diaria. Volviendo al contenido periodístico que compartimos semana a semana con todos ustedes, la Agrícola Regional, la Cooperativa de Crespo, provincia de Entre Ríos, que es una empresa muy importante y practica esta filosofía del cooperativismo y que lleva adelante objetivos de crecimiento permanente. Tuvo su asamblea anual un balance más que positivo, considerando la etapa difícil que pasó el campo argentino, primero con inundaciones, luego con sequía. Pero ellos, allí nos cuenta Noelia Zapata, nos cuenta detalles de lo que será su próximo plan de inversiones. Ya casi es fin de año, ¿no? Y bueno, estamos, yo diría, satisfechos con la labor de este año. Hay mucho camino por hacer, hay muchas actividades. Nosotros, por ejemplo, en la asamblea hemos logrado la autorización de nuestros socios para desarrollar otro tipo de actividades. La Agrícola tenía la licencia para el servicio de Internet desde hace más de 10 años y ahora estamos viendo las oportunidades de desarrollar esta actividad. Y como entendemos que solos no podemos, porque es una actividad muy innovadora, de mucha tecnología y tal vez con software adecuado, nosotros vamos a poder, después que la asamblea nos autorizó, poder asociarnos con personas de otro carácter jurídico para inventar este servicio. Y comenzaremos en las localidades más cercanas y entendemos que acercar Internet a los hogares, ya lo estamos haciendo nosotros a la parte rural. Tenemos unos 80 usuarios a los que les estamos acercando al servicio de Internet. Este es un servicio de Internet inalámbrico y lo que nosotros estamos planteando a futuro es llevar la fibra al hogar, con todo lo que eso significa en tecnología y en calidad de servicio. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos determinó, por supuesto, los límites a través de las limitaciones o la prohibición directamente de la pulverización terrestre y aérea en un radio, tanto los centros urbanos como también los establecimientos escolares que están de alguna manera distribuidos en gran parte de la provincia de Entre Ríos. Esto significa, esta prohibición, significa la no aplicación de fitosanitarios en nada menos que una área estimada en 300.000 hectáreas, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que significa el desarrollo. Hay muchas áreas de estas que ya están sembradas, que no se podrían tener el tratamiento adecuado. Bueno, toda esta medida del Superior Tribunal de Justicia, el gobierno de Entre Ríos apeló a esta medida y está esperando la sentencia definitiva. Pero nosotros le preguntábamos al flamante presidente de la cooperativa Agrícola Regional de Crespo qué piensa de todo esto y cómo tomarlo, cómo responder también a esta demanda del sector productivo. Todavía hay esperanza de que este fallo pueda ser revocado. Yo creo que las cosas se están haciendo bien. Por eso ya muchas de las jornadas de las buenas prácticas agrícolas que se han hecho, incluso ustedes han estado en algunas de ellas, se está poniendo ya mucho cuidado, se está usando mucho producto muy bueno de banda verde que está aprobado en todo el mundo. Yo creo que haciendo las cosas bien, con el compromiso de todos, se podría revertir esta situación haciendo una producción realmente a conciencia para que no perjudique a nadie. Convengamos que es una tendencia no solamente en la parte agrícola, sino también en la producción de carnes, sector avícola, la ganadería. O sea, todos tendremos que ir ajustando a los niveles que van exigiendo de quienes nos compran también los productos a nivel mundial. Es una onda que viene un poco para imponerse en todo aspecto, en todo nuestro movimiento diario, digamos, acostumbrándonos y respetando el medio ambiente. Yo creo que sí, yo creo que esto se viene, es algo que ya lo vemos venir de hace varios años. Y bueno, tenemos que acostumbrarnos por ahí también a estos métodos más ecológicos de producción que en definitiva son más saludables, sin duda alguna, pero requiere de un tiempo de adaptación. O sea, no estamos preparados en este momento para hacer una producción orgánica, digamos. Y también se requiere apoyo financiero. Exacto, exacto. Y el apoyo financiero en este momento está bastante restringido.